Hasta cuando pueda llamar, que me quede con las ganas Pa' verte estoy motivado, usted me ha dejado Una sensación, después de lo que pasó, pasó Me queda pensando, que usted hace parte aquí, aquí Así que voy, por una sensación, después de lo que pasó, pasó Me queda pensando, que usted hace parte aquí, aquí Así que voy, por una sensación Necesito tu calor, que con tu voz mejor Cuando lo hace por la cama y con amor Upa dice que soy tu abusador, pero me dejaste solo Y te hice esta canción, calor, que con tu voz mejor Cuando lo hace por la cama y con amor Upa dice que soy tu abusador, pero me dejaste solo Y te hice esta canción Mami menea, pimpea En la pista no chistea, no creas lo que te digan Hasta que tú misma veas Yo soy el más que proteas Si Tommy me coqueteas, no tienes idea Te voy a pegar tu dos pa' que enrea Mami menea, pimpea No creas lo que te digan Hasta menea, pimpea Que tú no sabes mi nombre, apréndetelo Leal Van, dos semanas, tres días, dos horas, tres minutos que no te veo Y por eso quiero verte Baja pa' que estoy loco de tu placente Y no te enamores, sígueme la corriente Van, van, van Dos semanas, tres días, dos horas, tres minutos que no te veo Y por eso quiero verte Baja pa' que estoy loco de tu placente Y no te enamores, sígueme la corriente Y juzgueo contigo, no enamorado de ti Lo que voy a hacer, mejor no puedo vivir sin ti Y ven, pasemos un respeto interesante como en aquel hotel en el distante La sensación, después de lo que pasó, pasó Me quedé pensando, que no te hace falta aquí, aquí Así que voy por ti La sensación, después de lo que pasó, pasó Me quedé pensando, que no te hace falta aquí, aquí Así que voy por ti Vamos a encontrarla, hacerlo donde quiera Nos vamos a fuego, matalo donde quiera En verdad yo estoy pa' lo que quiera Porque yo soy tu gato Y tú eres mi fiera Me quedo contento, tú me pones violento Bien envuelto con el flow lento Este es mi momento, lo lamento Lo como cuento, venga a solarte contra el cemento Guau, guau, tantas veces que me ha pichao, guau Lo tuyo ya es patear de pao, guau Loco de que hagas un invento Y que me lleves secuestrao Buscame en el taxi, por la venta Si te ganas de renta, pues yo te rento Déjate en mi kilo, poche si la contento Tienes que te busque y yo le al que te encuentro La sensación, después de lo que pasó, pasó Me quedé pensando, que no te hace falta aquí, aquí Así que voy por ti La sensación, después de lo que pasó, pasó Me quedé pensando, que no te hace falta aquí, aquí Así que voy por ti El mundo es ilegal, como los monstruos DJ Nuno, el papá tuyo DJ Nuno, ya sabe como va yo Niki J, Niki, Niki, Niki J DJ Nuno, DJ Nuno El moon, young J, Niki J y Niki, Niki J That's right Don Cheta ¡Suscríbete al canal!